El cambio climático cada vez nos pone mayores evidencias de los estragos que está haciendo con la naturaleza, con nuestro modo de vida, con el bienestar de las poblaciones, porque esto está afectando permanentemente el normal vivir, el buen vivir de nuestras poblaciones. Y observamos cómo ese cambio climático tiene efectos acelerados, cómo se va acelerando el calentamiento global. Esto nos pone en agenda, no sólo en el presente, sino fundamentalmente de cara a las próximas generaciones, nos obliga a debatir cuestiones muy concretas, soluciones muy concretas. Río Negro se caracteriza como las demás provincias patagónicas por tener condiciones geográficas aptas para la producción de hidrógeno verde, los vientos de la Patagonia, el acceso al agua de mar, que nos permitiría tener la materia prima disponible para la generación de hidrógeno, grandes extensiones territoriales, puertos patagónicos aptos para la exportación, generan un escenario muy particular, único, excepcionalmente favorable para el desarrollo de esta energía y además la posibilidad de que nuestro país, Argentina, comparta con el resto de Latinoamérica una oportunidad estratégica para su desarrollo. Nosotros queremos que la población de Río Negro, de la Patagonia, de la Argentina, tenga trabajo, viva mejor, pueda satisfacer sus necesidades, pueda estudiar, desarrollarse y además esperamos tenga una incidencia global también beneficiosa para todo el planeta. ¿No es cierto? Hoy comprendemos cómo no puede un país, una región, un pueblo, una ciudad como Bariloche estar bien si no comparte ese bienestar con el resto del planeta. La globalidad del bienestar es algo que está muy claro en la agenda de todos los gobiernos y también de todos los sectores de la población civil. Tendremos oportunidad de abordar distintos aspectos que hacen al desarrollo del hidrógeno verde. Por un lado, por supuesto, vamos a debatir sobre la tecnología, vamos a pasar en limpio el estado de la cuestión, vamos a revisar las oportunidades de financiación porque, claro, estamos hablando de una industria nueva, estamos hablando de un mercado en desarrollo, por lo tanto tenemos que ver cuáles son las oportunidades del mercado. Tenemos que resolver también la cadena de valor porque no solamente tenemos desafíos tecnológicos específicos para el transporte de hidrógeno, por ejemplo, sino que toda la cadena de valor deberá tener un desarrollo global mucho mayor probablemente del que hoy tiene para poder efectivamente escalar en la producción de hidrógeno. Vamos a repasar proyectos que están en marcha, seguramente en toda Latinoamérica y los estándares y las definiciones respecto de hidrógeno también estarán en la agenda del debate actual. Gracias.